Inmóvil Lágrimas y lentes se asomaron Mas luego amargamente resbalaron Anegándome el alma de tormento Entonces me sentí como los muertos Sin misión, solo un mundo muerto en pie Entonces comprendí por qué se adora Entonces comprendí que te alejabas Entonces comprendí que me dejabas Atormentada el alma y más que solo Que ya ves, soy un hombre y también violo Y no tengo vergüenza al confesarlo Que si triste el corazón debo llevarlo Triste y todo es feliz porque te adora Distancia, soledad o desventura Este canto de amor te llama al cielo Vuelve a tu imperio de amor y a mi desvergo Quitándome el dolor que gime en pena Y si tienes que irte y no te apena Dejarme en este olvido inexplicable Devuélveme el amor porque incansable Vivirá o morirá con tu ternura Entonces comprendí por qué se adora Entonces comprendí que te alejabas Entonces comprendí que me dejabas Atormentada el alma y más que solo Que ya ves, soy un hombre y también violo Y no tengo vergüenza al confesarlo Que si triste el corazón debo llevarlo Triste y todo es feliz porque te adora Que si triste el corazón debo llevarlo Triste y todo es feliz porque te adora